bueno pues ahora vamos a hacer el unboxing de la tumba del rey pacal un juego de cuatro jugadores que dura 20 minutos en una caja hecho por shiba games y diseñado por los hermanos escalantes vamos a ver qué tal está vamos a ver los componentes que vienen al abrir la caja estos diseñadores son mexicanos de la ciudad de méxico y este es el segundo de sus juegos de la compañía la caja está un poco apretada como que hace mucho vacío aquí están las instrucciones en español dos páginas dos tres páginas de instrucciones así que va a estar fácil y aquí está en inglés es bueno para poderlo vender en otro lado aquí están los cartoncitos unos tokens con esto que parece con una unas escaleras alguna una ubicación geográfica aquí están las unas máscaras collares todo de jade y esto que es supongo que es donde se pone esto donde se ponen estas cosas de acá y por último las tarjetitas que son del mismo tamaño de cazadores de fósiles vamos a abrirlas para ver qué tienen ok pues vienen separadas por niveles supongo que por las construcciones y vienen algunas joyas bueno pues esto es lo que se encontrarán cuando abran la tumba del rey pacal diseñado por los mexicanos hermanos de escalante esto fue el unboxing de la tumba del rey pacal adiós 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 adiós